¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Preparados para recibir este fin de semana más que especial? Se nos termina el año, sábado 30, domingo 31 de diciembre y muchos se preguntarán cómo va a estar el tiempo durante este fin de semana más que especial con los preparativos de fin de año. Se viene un fin de con tiempo variable porque algunas provincias se preparan para algo de lluvias, para algo de tormentas, jornadas de calor, jornadas de verano en algunas provincias de la Franja Central, parte del norte a preparar el paraguas, mientras tanto otra situación en la Patagonia más hacia el sur de la Argentina. Arrancamos por el noreste y litoral de nuestro país. Un fin de semana con nubosidad variable, mayormente estable, aunque se pueden llegar a registrar durante el sábado y durante el domingo algunas chaparrones y tormentas aisladas. ¿A dónde? En el oeste y en el centro de la provincia de Formosa con mejoramientos temporarios. Pero no quiebra la humedad, un ambiente bastante pesado, con máximas cercanas a los 30, 31 grados y el domingo con un poco más de calor y nubosidad variable. Para la Franja Central, un fin de semana de viento norte que va a estar un tanto molesto, con ráfagas en disminución para finalizar el sábado. Luego, el domingo, nuevamente viento del sector norte con ráfagas en disminución para finalizar la jornada. Un fin de semana de ambiente pesadito, sin cambio en la masa de aire, más humedad, con máximas de entre 29, 31 grados. Puede haber algo de inestabilidad el sábado al oeste de Córdoba, en zona serrana y también en el sur de esta provincia. Durante el día domingo, ¿qué va a pasar? Bueno, posiblemente estemos frente a un domingo 31 de diciembre con aumento de la nubosidad y con la probabilidad de que se desarrollen. Algunos chaparrones, algunas tormentas aisladas en la provincia de La Pampa, en el noroeste de Buenos Aires, en Córdoba y en el sur de Santa Fe y entre ríos. No se descartan los mejoramientos temporarios, un leve descenso por el cielo cubierto y por la inestabilidad y hacia el final de la jornada, un leve descenso también de las temperaturas con un aire un poquito más fresco. Si nos vamos a las provincias cuyanas a prepararse para un fin de semana de mucho calor, con instantes de inestabilidad hacia la tarde-noche del sábado en el oeste de San Juan y de Mendoza y en la provincia de San Luis. De cara al domingo, el último día del año, se potencia esta inestabilidad con la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, abarcando estas tres provincias con mejoramientos a lo largo del día domingo y viento del sector sur con un progresivo descenso de las temperaturas para finalizar el año y el fin de semana. Si nos vamos hacia el noroeste argentino, viento sonda en la zona de Cordillera se van a preparar para el último fin de semana del año con aumento de la nubosidad y nuevamente con la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. No es un dato menor, estas provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, fenómenos que pueden incluir actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo y ráfagas de viento. En este caso, ve el sector sur con un progresivo descenso de las temperaturas. Mejoramientos temporarios para el día domingo, pero la inestabilidad va a estar a la orden del día. Y si nos vamos a la Patagonia, se preparan para despedir el 2023 con calor en el norte patagónico, con un sábado mayormente estable, con viento del sector norte. En el extremo sur, aumento de la nubosidad con la probabilidad de algunas precipitaciones que se van a acentuar de cara al día domingo, con un descenso de las temperaturas mínimas invernales de 6 grados, pero unos graditos más en comparación a los días anteriores. Cielo despejado ha cubierto con el avance del día en la provincia de Chubut y el domingo se acentúa la inestabilidad también en el norte patagónico. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. De corazón les deseo que terminen de la mejor manera este 2023. Un placer acompañarlos y que tengan un excelente comienzo del 2024. ¡Feliz año nuevo para todos!